A ti me entrego, transformame Quiero seguirte, ven rescátame Y mi corazón junto al tuyo por siempre estará Seré testigo de tu amor para todas las almas Toma mi barro y ármalo Hazlo de nuevo, ven restaurarlo Fuente de gracia divina, inúndame Llena y desborda mi vida, que nunca tengas sed Late corazón, fúndete en mí, mi corazón Quiero ser tuyo, habita en mí Sueña corazón, vive en mí, mi corazón Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí Guía mis pasos y llévame Tu santo espíritu, envíame Llévame a todas las almas, que sepan de tu amor Y con mi madre del cielo, reparar tu corazón Late corazón, fúndete en mí, mi corazón Quiero ser tuyo, habita en mí Sueña corazón, vive en mí, mi corazón Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí Late corazón, fúndete en mí, mi corazón Late corazón, fúndete en mí, mi corazón Sueña corazón, fúndete en mí, mi corazón Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí Confío en mí, confío en ti, sagrado corazón 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 Late corazón, fúndete en mí, mi corazón Late corazón, fúndete en mí, mi corazón Hermanos, en esta tarde queremos invitarlos Para que toquemos una puerta Una puerta que siempre está dispuesta a abrirse para nosotros Es la puerta del sagrario Ahí se esconde el sagrado corazón Aquel que nos pide que confiemos en él Para poder hacer cosas grandes en nuestra vida Una puerta que si nosotros abrimos Él nunca la cerrará Y que será capaz de cambiarnos De transformarnos Es aquí donde se transforma el mundo Donde tu familia se transforma Donde tus problemas encuentran solución Donde tus lágrimas consuelo Donde tu enfermedad encuentra la salud Donde tu desánimo y tu depresión Encuentra esperanza Y encuentra fortaleza En esa puerta del sagrario A la que te invito para que en esta tarde Toquemos juntos Una puerta que está dispuesta a abrirse siempre Para ti, para mí, para todos Pues el sentido de haberse quedado Jesús con nosotros es ese De que podamos venir aquí Y beber del torrente de agua pura De un agua que nunca más nos dejará tener sed Que se encuentra ahí Detrás de esa puerta del sagrario Por eso, tómate un momento de silencio Mirando la puerta de este hermoso sagrario De nuestra capilla Que guarda el sagrado corazón Y yo sé que tienes mucho que pedirle Hazlo Toca, cada petición tuya Es un toque a esa puerta santa Pero también pídele que te ayude A confiar más en Él A que este tiempo de cuaresma Te permita transformar tu vida Que puedas transformarla Y tallar en ti Aquel divino corazón Por la señal de la santa cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oh Jesús misericordioso Amante de las almas Yo te imploro Por la agonía Del sagrado corazón Y por el dolor De la Inmaculada Madre Purifica con tu preciosa sangre A todos los pecadores Del mundo Que ahora están en la agonía Y que tienen que morir hoy Corazón agonizante De Jesús Ten misericordia De los moribundos Doloroso e inmaculado Corazón de María Pide por los afligidos Oh Jesús Tú has muerto Pero la fuente de vida Brota para todas las almas Y un océano de tu misericordia Abres para todo el mundo Oh fuente de vida Oh infinita misericordia divina Cubre todo el mundo Y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotan del sagrado corazón De Jesús Como la fuente de misericordia Y de amor para nosotros Confiamos en ti Ten misericordia de nosotros Y de todo el mundo Oh Jesús Sé para mí no un juez Sino un salvador Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tomadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y de los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oremos. Oh benignísimo Dios, Padre de misericordia y Señor de todo consuelo. Que no deseas la condenación de aquel que cree y confía en ti. Míranos, te suplicamos, según la multitud de tus misericordias. Engrandece tus misericordias, para que aúne las tribulaciones más grandes de nuestra vida. Cumplamos siempre y fielmente tu santísima voluntad, que es la misericordia misma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, tú has dicho que si queréis agradarme, confiad en mí. Si queréis agradarme más, confiad más. Si queréis agradarme inmensamente, confiad inmensamente en mí. Por eso, Señor, en esta tarde hemos tocado la puerta de tu Sagrario. Y estamos seguros de que la has abierto para nosotros. Ayúdanos a tener más confianza en ti. A esperar y confiar en que la fuerza de tu amor nunca nos fallará. Te consagramos todo cuanto somos, todo cuanto tenemos, todo cuanto hacemos. Todo es tuyo, Señor. Has abierto la puerta de tu corazón, Señor. Pero tú no penetras en nuestro corazón si no abrimos el nuestro. Tú estás ahí, paciente, esperando. Y ahora solamente yo me pregunto, ¿qué debo de hacer? Te miro, me miras. Y en esa tierna mirada que tú me ofreces, Señor, solamente quiero abrir hoy mi corazón. Quiero entregártelo todo. ¿Qué te daré, Señor? Y solamente tú dices, quiero tu corazón. Tómalo, guárdalo. Tuyo es mío, no. Tómalo, guárdalo. Tuyo es mío, no. Y a veces me pregunto, ¿por qué yo? Y solo me respondes, ¿por qué quiero? Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos es lo que te damos Tú no desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis planes, mis pasiones y mis sueños Y todas las personas que me diste Desde mi corazón te las ofrezco ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Esto que soy, Señor Es lo que te doy Toma mi corazón, guárdalo Tuyo es, mío no Toma mi corazón, guárdalo Tuyo es, mío no Que tu bendición, Señor Llegue a nuestros corazones A los corazones de quienes amamos Hermanos No perdamos esta cita todos los días En esta hora de la misericordia Porque es la manera como podemos comenzar a transformar nuestra vida Y una transformación que no es obra nuestra Sino que es obra de Él Así como el alfarero es quien forma la vasija Pues tenemos que venir aquí, donde el alfarero Y créeme que este tiempo que pasamos en su presencia Más aún, que permitas que llegue a tu casa Que llegue a la sala de tu casa Que llegue a tu cuarto, que llegue a tu celular A tu oficina Es la posibilidad Que nos damos a nosotros mismos De que Dios transforme nuestra vida Todos los días a las tres de la tarde A las siete de la mañana Nuestra Eucaristía A través de este canal Que es una verdadera bendición Un canal de evangelización El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Entra La puerta está abierta Aunque no soy digno Te quisiera hablar Entra La puerta está abierta Quiero que conmigo Vengas a cenar Entra Cristo Jesús En mi corazón Quiero que inundes todo Con tu presencia Quiero sentir el amor Que nunca tuve Porque no quiero ser igual Cuando amanezca Cuando amanezca La puerta está abierta A la puerta está abierta Gracias por ver el video.